Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano Fatal hecho sucedió esta tarde pues un hombre que circulaba a bordo de una bicicleta murió al ser atropellado por una unidad de transporte público. Este hecho tuvo lugar sobre el periférico norte a la altura de la colonia Jalisco, esto en la curva conocida como Los Conejos en Tónala. Fueron demás conductores quienes al ser testigos del hecho realizaron varios llamados a los teléfonos de emergencia donde informaban sobre la situación. Al lugar arribaron paramédicos municipales quienes confirmaron la muerte del hombre de aproximadamente 40 años de edad, esto por las fuertes lesiones que presentaba. El conductor de la unidad que atropelló a este hombre detuvo su marcha metros más adelante quien permaneció en el lugar para deslindar responsabilidades. Elementos de la policía estatal detuvieron al conductor y acordonaron la zona. Mientras agentes del Ministerio Público realizaban el llenado de los formatos correspondientes. Por su parte personal forense llevó a cabo los peritajes, quienes documentaron el lugar para posteriormente realizar el levantamiento y traslado del cuerpo hasta la morgue metropolitana donde después de realizar los estudios correspondientes se espere para su posible identificación. Reportó para Tráfico ZMG Edgar Rodríguez.